¡Suscríbete! 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 Gracias. A la vuelta. ¿Qué está pasando ahora? A la vuelta. El Supremo Verde. Quieres el destino. Quieres el destino. Quieres el destino. Quieres los tiros de el destino. Quieres uno. Quieres el destino. La clica. Quieres el destino. Quieres el destino. A todo lo que se ve, a todos los que se ve, a todos los que se ve, a todos los que se ve. tu delante a uno? No, no. Allí hay otro muy maldito. Mira como me estiro uno acá. Aca para arriba también me estiro otro. Ahi, un humo de paso. Manos, mueves ahí, mamá. No, los primeros dos que quedan acá atrás... ¿Y el que pegó para arriba? El que pegó para arriba para... Ahí ya no hay nada. Al pobrecito... Ahí le metieron una batalla brava. El único que está vivo es el que está acá. No, 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 no. La echan tierra, marica. No, de acá está vivo, guiarlo. De acá está vivo. Mira cómo corre. Se les vinieron. Se les vinieron. Ay, pobrecito. A ver si va a estar de acá. Ay, no, ya los ya los bajaron. Ya los bajaron. Ya los bajaron. Vamos a grabar. Yo ya los bajaron. No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.